Hola chicos, bienvenidos a otro vlog perdón que siempre me está viendo así pero es que estaba trabajando o sea, estaba trabajando también editando, pero estaba trabajando en cosas de la casa. Nada, me estoy por ir así que ahora me tengo que poner más presentable son las 4 me voy a las 5, tengo una hora ya se está haciendo de noche y estoy yendo a comer empanadas a un lugar que se llama Porteña con unos amigos y estoy muy entusiasmada por salir de casa y por comer empanado ¡Ay, sol! ¡Ay, sol! Ayer hubo una tormenta, creo de viento se la viene, el coso se la viene bancando bastante bien, la funda todavía no se vuelve. Cuando vuelva tengo que pintar las guardas, recién le estoy poniendo la cinta, como para no pintar la pared y todo eso, así cuando vuelvo pinto los zócalos, que yo le digo guardas, pero son zócalos, y después le pongo la silicona en la parte de abajo, que por cierto la silicona es opcional decimos poner la silicona primero porque las paredes estas están bastante torcidas no están rectas o sea, no, es una casa bastante vieja 1890 por empezar se bancó muchas cosas y las paredes no están rectas de nada, sentimos que queda mejor sellado con silicona y después lo otro es para filtrar el sonido lo máximo posible que amó la muñequita ay, por cierto asumí que la persona, el artista que hizo esto era una chica pero es un hombre y no sé el nombre pero es un hombre recién le mandó un mensaje para pedirle perdón no sé por qué asumí que era una mujer me tengo que ir estoy saliendo tarde pero les quería mostrar qué es lo que me puse así muy rápidamente los aparatos por empezar cada vez que como me olvido de ponérmelos y mi odontóloga me va a matar pero bueno me puse este cosito de acá que hace mil que no lo uso y hace frío y aproveché me puse una remera negra abajo no estoy muy segura de qué ponerme con esto pero bueno remera abajo y este cosito acá que lo amo y después esta camperita que es de Primark toda mi ropa es de Primark o de China el treto de China Primark la remera es de China los jeans son de H&M que no tienen pintura viene y después estas botas de acá una cartera y ya estamos ya me estaba olvidando quería cambiar la cartera porque la cartera blanca no pega con esto y se acuerdan que dije que quería cambiar las carteras cada vez que salía bueno es el momento de cambiarla antes me estoy dando cuenta que no cambié la batería de la cámara y no solo eso que no me traje gorrito y no solo eso que me estoy quedando de frío tú mal tú mal en el quilombo hay gente que hizo esto la estación de Waterloo bueno estoy perdida ¿es por acá? London Borough mi hijo de la izquierda ay chicos estoy perdida estoy tratando de ir al Borough Market y creo que me quedé sin crédito en el celular porque no no me carga Google Maps chicos y sin Google Maps no me ubico así que llamé a Dante porque viene Dante no sé si era por acá creo que había que salir ay chicos estoy re cerca encima técnicamente estoy a 4 minutos pero no sé donde chota estoy bueno la cuestión es que llamé a Dante y le dije Dante no sé me ayuda y y Dante me dijo estás re cerca y yo estoy re perdida no puede ser a ver ay miren las flores que linda ah se murió mi cámara también toma tipo toma yo sigo a la gente es por acá no no es por acá ¿dónde carajo me metí? esto no es por un bar que esto se no 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 estoy perdidísima tipo esto no es por acá vuelvo a donde estaba porque esto no es por acá no puedo creer pero llegué bueno es por acá estoy buscando ahora a Dante no puedo cierro quiero que llegue antes que Dante ah no no es acá es acá yo sigo perdida son chistes de japoniqueta llenas de son bellezas estoy en casa no saben esta cámara se volvió loca o sea se volvió loca cuando estaba en la calle que estaba vloggeando que ni siquiera si se vloggeó se apagó y tipo cuando estaba perdida ahí en la estación y se apagó con el lente abierto y nada ahora estoy como probando a ver si era la batería o si es la cámara no lo sé ahora sí le cambié la batería con suerte es la batería si ahora se apaga la cámara es que no es la batería y es la cámara voy a dormir estoy muy cansada la pasé súper bien no filmé con Dante creo pero estaba Dante y dije Dante si estás viendo esto chicos o sea lo dio todo por tratar de encontrarme y me llamaba me decía ¿dónde estás? yo estaba en una puerta porque las estaciones acá como que tienen puertas para todos lados y ese era gigante entonces yo estaba en una puerta él estaba en la otra no nos encontrábamos y me mandaba su ubicación y a mí no me agarraba como el 3G en el celular como que no tenía datos no me cargaba Google Maps no me tipo nada no podía hacer nada no me entraba nada pero sí tenía pero no me funcionaba reinicié el teléfono igual no funcionaba bueno cuestión que lo dio todo Dante así que Dante pobre me esperó durante como 36 minutos o sea yo llegué a las 6 y 5 creo y llegamos al restaurante a comer a las 6 y 40 para que tengan una idea todo el tiempo que estuve perdida estoy muerta me voy a ir a dormir mañana vamos a ir con Sophie a comer a un lugar súper lindo que se llama Sketch queríamos ir a merendar tipo a tomar el afternoon tea porque es súper pero súper lindo es un lugar que es conocido por los baños tiene como si fuera huevos de pájaros como baños es una cosa muy rara pero bueno no conseguimos reservación tipo hay que reservar con mucho tiempo por si quieren venir a Londres saben les tiro que si quieren ir ahí a tomar el té tienen que reservar con mucho tiempo de anticipación pero si había lugar para ir a almorzar así que vamos a ir a almorzar y después a pasear por ahí y yo tengo que terminar de pintar las guardas ese va a ser el plan unos días si estoy vestí igual que ayer va me puse la misma remera que ayer que mi criterio está limpia todavía la usé ayer nada más chicos hoy hay alerta de vientos huracanados acá en Inglaterra y están diciendo tipo alerta roja estaba como fue subiendo y terminó en alerta roja y están diciendo que por favor no salgas de casa chicos o sea vientos de más de 50 kilómetros por hora se va obviamente tuvo que ir a trabajar a la oficina se tuvo que tomar un Uber porque salió con la bicicleta y se tuvo que volver porque no podía avanzar o sea como que no podía preocupa que ahora ahora frenó el viento pero a mí me preocupa eso de ahí que no se huele espero que no se huele pero sí hoy va a estar intensa la cosa el día está lindo igual pero bueno va a haber mucho viento escuchan eso Dios mío ¿se acuerdan que íbamos a ir a comer a un lugar que se llama Sketch? chicos hay mucho viento ¿qué pasa? entramos a la página en realidad entré yo a la página Sketch me levanté cerca de hambre dije no voy a asayunar y voy a ir a comer bien y nada quería ver qué tenían en el menú y chicos el almuerzo es un menú fijo y sale 125 libras por persona ¿saben qué es lo peor? que esto no es caro o sea es caro obviamente existen lugares muchísimos más económicos pero recién estaba hablando con mi amiga Kezia y me dijo que hay lugares muchísimo pero muchísimo más caros para ir a comer en Londres que en realidad ese es el precio promedio para un buen restaurante lo que pasa es que yo nunca ojé entonces claro es como que nada 125 libras por persona no sabemos si vamos a ir o no pues como que es carísimo pero al mismo tiempo dicen que el lugar es re lindo es como un lugar que vas una vez y es súper lindo yo ya fui igual tipo ya fui no me acordaba que era tan caro o tal vez ahora es súper caro pero bueno así son los precios en Londres tipo hay de todo obviamente pero si querés ir a un buen restaurante con un chef reconocido y todo eso ves como ir al restaurante de Martitegui pero bueno el restaurante de Martitegui en libras es lo mismo que no sé ir a comer un restaurante más o menos acá un restaurante en serio michelino o de algún chef conocido hay que poner la tarasca porque es carísimo y no sé todavía muy bien cuál es el plan creo que vamos a cambiar de lugar porque en serio es muy caro otra cosa estaba leyendo sus comentarios chicos ayer me quedé hasta súper tarde le puse corazoncito porque estaba desde mi otra cuenta a veces tengo los canales más logueados y entro tipo a mi canal de vlog desde mi canal personal entonces no me deja poner los corazoncitos pero estaba leyendo sus sugerencias para las mesitas de luz y muchos me dijeron que intentemos poner una mesita de luz flotante jamás lo había considerado tipo no sé por qué nunca lo considere así que voy a empezar a investigar me parece recopada la idea queremos son cajones así que queremos que tenga dos cajones me da que igual se puede poner una mesita de luz flotante con dos cajones de cada lado pero sí interesante y me dijeron que no ponga ratán que basta con el ratán que yo no los entiendo pero es que me gustó mucho y después lo otro que me dijeron es que la mesita clarita como que sienten que va a quedar mucho mejor que la oscura que es la que me gusta a mí y tienen razón tipo tienen razón tengo los ojos hinchados soy yo tengo como creo que tengo los ojos hinchados estoy vestida igual que ayer me puse la misma campera el buso este de Primark porque es cómodo tengo la misma cartera ayer y después los jeans y estas botas y ahora sí chicos mañana llega la cama o sea en el próximo vlog va a haber cama vamos vamos por cierto no sé si les dije que Sofi va a llevar a los perritos al restaurante tiene dos perritos re lindos que no los conozco pero es que chicos quiero tener una mascota estoy desesperada vienen los perritos vamos a estar comiendo con los perritos que vuelo a esta casa se le voló todo ay no que triste se le voló el que triste es un poco frío que triste me vuelo me vuelo y hace frío y vale hay gente en la calle está lleno y la gente tiene que ir a trabajar el día de hoy y todo pero torta llega con mucho frío y te pega el viento frío en la cara siento que en mi casa había más viento que acá en el centro acá está bastante bien podríamos llegar a este lugar costó tipo costó pero se pudo me están trayendo los perritos miren que lindo que es es muy lindo y no queremos salir de acá o sea vamos a alargar este almuerzo hasta que pare porque no esto es un caos es re lindo después les voy a mostrar y el baño es una cosa tan extraña tipo ya vas a ir al baño es una cosa estoy con Sofía Oliver y ayer la vi pero ayer no blogueé con vos no blogueé ayer Sofía Oliver hola llegué no no le pasó y todo pobre es tipo no podía llegar y miren quién está tenemos a jugo y después allá 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 está Madonna llegaron los gnocchis de trufas no me la containen se ve muy bien los perritos están acá portándose re bien te estás portando re bien muy bien es una lady es una lady es una lady no hay muy bien esto es el baño qué carajo es esto esto es el maldito baño no 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 qué está pasando o sea estos son inodoros vamos a entrar a este qué carajo tipo qué carajo es todo esto qué carajo es todo esto bueno yo tengo que hacer piso esto es muy extraño no quiero hacer foco pero esto es muy extraño hay musiquita vieron el baño que hay una barra adentro del baño rari este es el salón rosa es muy lindo es muy lindo salón rosa salón rosa salón rosa salón rosa